Siempre que se llega a una colación, uno no puede dejar de pensar escenarios posibles de la historia de cada uno de los graduados. Y trato de pensar y repensar en el esfuerzo individual, como en el de sus familiares y de la sociedad en su conjunto, para alcanzar este logro como egresado de una universidad pública y gratuita. ¿El grado académico logrado por un egresado es un bien individual o es un bien social? Lo que ustedes han alcanzado, su título, está en el marco de un área fronteriza donde se entremezclan lo colectivo y lo individual. Estoy y debemos estar convencidos de que la ciencia es una construcción social. Desde esta perspectiva, y solamente en este marco, es posible generar cambios que la sociedad viene históricamente reclamando. Son las tentaciones del sistema imperante las que generan las condiciones del individualismo llevadas a su máxima expresión. Pero me parece que es necesario tener en claro que el logro individual es también un logro colectivo. Solo se da en el marco de una sociedad organizada, con una profunda búsqueda del desarrollo, donde las diferencias sociales tiendan a atenuarse y no, por el contrario, a crear profundas dificultades sociales. Debemos accionar priorizando las cuestiones éticas y contribuir a alterar aquellas políticas de acción que no conduzcan al bien común. El sistema universitario aún tiene que realizar su propia autocrítica. De todos quienes los conformamos, no ha logrado crear los vínculos que la sociedad reclama. No ha sido capaz aún de dar soluciones a los problemas de la misma. Este es el gran desafío para un futuro con equidad social. Estimados graduados, solo me queda decirles que la universidad se siente halagada por ustedes, por haberla elegido y, a su vez, en cierta parte, por lograr que su título haya sido obtenido en el marco de la gratuidad de la misma, porque, en cierta manera, hace un poco a la equidad social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!